La Piragua acogió la noche de este sábado el tercer evento de la Fiesta Cristal de Verano. Una celebración gratuita que invita a todo el pueblo a disfrutar del baile y lo mejor de la música cubana en un solo escenario. Alain Pérez abrió este evento a las 9 de la noche, seguido de las presentaciones de los reconocidos artistas Michael Blanco y su salsa mayor, Alex Duval, entre otros. Estoy súper contento estar aquí, que te puedo decir, atrás está sonando Alain Pérez, Michael Blanco después de mí, muchísimas figuras que están esta noche, Charlie y O'Heron también que son contemporáneos y defienden la misma música que yo. Para mí es un sueño estar en La Piragua, un lugar que venía como espectador, estar aquí cantando mis canciones esta noche, así que vamos a disfrutar. Es un sueño hecho realidad, verdad que sí, gracias a todos los que hizo parte de esta invitación de Alex Duval por confiar y les aseguro que va a valer la pena 100% lo que hagamos de la de arriba. No es habitual que representantes de la salsa y la timba compartan los mismos espacios que los del género urbano, pero esa noche todo fue posible, en parte gracias a la cervecería Bucanero y La Cristal, que han organizado este tipo de espectáculo en el verano, con antelación en Santiago de Cuba y Holguín. Ante todo, tengo que agradecerle a los Guin, Santiago, por todo lo lindo que sucedió en esas provincias, pero acabamos de hacer ahora mismo un concierto aquí, en La Habana, la capital es el cierre de esta fiesta, creo que por todos los actos, ya como para culminar estos tres eventos. Agradecerle a todos los músicos que han estado en todas las provincias aquí en La Habana, a todas las instituciones que hacen posible que se puedan realizar eventos como estos, y principalmente a cervecería Bucanero S.A. y su marca Cristal, del cual soy el embajador de la marca. Y bueno, por supuesto, todo el equipo de producciones y todo el elenco que ha colaborado para que se puedan desarrollar esta fiesta, pero sobre todo al público, que no nos falló en ningún lugar, y que en todas las fiestas fueron el crescendo, de la primera a la última, y nada, contentísimos por el concierto que acaba de ser Samaelor, a Lai Pérez, al Eduvall, y por el que se viene de Charly O'Hairo. Creo que estas son las fiestas, se merece el pueblo de Cuba, y aquí estamos. Bajo la conducción de Marlon Pijuan y la dirección artística de Dismazola, las fiestas Cristal cierran su ciclo en la capital, no solo centrándose en la buena música, sino también ofreciendo momentos de activaciones interactivas, donde el baile ha sido parte fundamental de la experiencia.